Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, hoy vamos a ver otros jueguecitos de The Game, que muchísimas gracias por facilitarme un código. Hoy vamos a ver, es un platino Starkeable, se puede conseguir en PS4 y PS5 con Cross Save. En el momento que luego sigamos en PS4, nos vamos a PS5, le damos al OAuth a cargar y listo. Os voy a explicar, voy a bajar un poquito la música, os voy a explicar un poquito lo principal del juego, ¿vale? En los primeros niveles lo único que tenemos que hacer es... WTF, un momento, ¿vale? Que me he emocionado, ¿vale? Tenemos que caer en la plataforma, ¿vale? Bastante fácil, asequible, no hay mayor dificultad. Pero os quiero... Os quiero... Os quiero enseñar el nivel... Os quiero... Aquí está, os quiero enseñar... Porque necesitamos recoger... Es que se va muchísimo, tío, hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Se va muchísimo, joder. Desde luego, tío. Es una auténtica locura. Es que os lo quiero explicar rápido. Hay que coger... Eso es lo que os quiero explicar. Hay que coger ese trozo de queso, ¿vale? Para que, al terminar la misión, nos haga un trofeo que se llama... Este es el primero, ¿vale? Vamos al siguiente. Ahí estaría el segundo, eso es lo que quiero ver. Y sería una doble cheeseburger. Voy a hacerlo lento, que realmente no tengo prisa alguna. Vale, ya hemos conseguido... Ya hemos conseguido los dos que querías enseñaros, ¿vale? Y ahora lo único que tenemos que hacer es... Morir 25 veces o 30 veces, que no vais a tener ningún tipo de problema. Volar 500, 600, 1000 millas, que tampoco vais a tener problema. Usar 2.500, 3.500, 4.500, 6.000 de gasolina. Vamos a tener que conseguir también... El tercer queso, el cuarto queso y el quinto queso, ¿vale? Una vez que consigamos esos 5 quesos... Luego vamos a tener que hacer 18.000 puntos, que no tiene mayor historia. Pasarnos 10 niveles y... Y gastar todo el fuel una vez, ¿vale? El juego no tiene ninguna mayor dificultad. En 15 a 20 minutos, un platino estarqueable, cross-save. Bastante fácil, con una única compra, dos platinos. Y espero que os haya gustado. Muchísimas gracias, TheGame, por facilitarme un código. Y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. 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 Adiós.